Y porque todo lo que viste Cuando la miro pasar, ay como se menea Mueve todo el cuerpo mami, corrijo sus caderas Yo no sé lo que me pasa, qué es lo que tiene esa muchacha No sé lo que me dio, pero me tiene enamorado Ese muñequita a mí me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Ese muñequita a mí me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Y a mí Solo para ti Cosa Ese muñequita a mí me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Ese muñequita a mí me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Cuando la miro pasar, ay como se menea Mueve todo el cuerpo mami, corrijo sus caderas Yo no sé lo que me pasa, qué es lo que tiene esa muchacha No sé lo que me dio, pero me tiene enamorado Ese muñequita a mí me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Ese muñequita a mí me tiene loco, me tiene loco Oye Paquito Oye Paquito, métele sabor Y ahí ¿Cómo lo mueves? Ese muñequita a mí me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Me tiene loco, me tiene loco Ese muñequita a mí me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Goza Solo para ti Super grande